Hace mucho tiempo ya que debí haberte cantado No me habría dado cuenta lo que en mí tú has dejado Desde la primera línea de la letra Hace mucho tiempo ya que debí haberte cantado Siempre has estado allí tan dispuesto a enseñarnos Con esa paciencia que solo tiene un buen maestro Y el amor a sus alumnos Fuente de conocimiento esmerado en tu quehacer Vives para dar a otros tu experiencia y tu avidez No me había dado cuenta de que me mirabas Esperando a que te busque A veces como una madre A veces como mi hermano En el campo, la ciudad, bajo el sol o en las aulas Siempre estás allí y en mi corazón Canta a un buen maestro Rumba que lleva el viento Muéstrame la geografía de la felicidad Quiero cantar contigo a los buenos maestros No hay resumen que describa No hay resumen que describa como debo agradecer Fuente de conocimiento esmerado en tu quehacer Vives para dar a otros tu experiencia y tu avidez Con esa paciencia que solo tiene un buen maestro Y el amor a sus alumnos A veces como una madre A veces como un hermano En el campo, la ciudad, bajo el sol o en las aulas Siempre estás allí y en mi corazón Canta a un buen maestro Rumba que lleva el viento ¿Cuál es la sintaxis para escribir canciones de amor? Quiero sumar sonrisas Quiero restar tristezas Como esta metamorfosis de mi corazón Canta a un buen maestro Rumba que lleva el viento Muéstrame la geografía de la felicidad Quiero cantar contigo a los buenos maestros No hay resumen que describa como debo agradecer Canta a un buen maestro Rumba que lleva el viento Canto esta rumba Rumba que lleva el viento Sabrosa para un buen maestro Quiero sumar sonrisas Quiero restar tristezas Canta a un buen maestro Rumba que lleva el viento Como esta metamorfosis de mi corazón Quiero cantar contigo a los buenos maestros No hay resumen que describa como debo agradecer Número 2 Rumba que lleva el viento Número 2 Rumba que lleva el viento Gracias por ver el video.